Este viernes inició la jornada con jóvenes con discapacidad física que se dieron cita para rendir el examen CERBACHILLER, requisito indispensable para el ingreso a las distintas universidades del país. Autoridades de educación indicaron que son alrededor de 2.200 jóvenes con discapacidad quienes rindieron el examen CERBACHILLER. La prueba, que tiene una duración de tres horas aproximadamente, tuvo ciertos cambios al momento de su elaboración, por lo que se trabajó en conjunto con el CONADIS. Esta vez la gran noticia para el país es que este grupo de personas cuentan con una estructura hecha técnicamente para ellos y sus características. En el ciclo costa, 15.179 estudiantes cumplieron con este requisito. Y es que próximos a culminar el periodo lectivo en la costa, aseguró la ministra de educación, Montserrat Cramer, que es importante verificar el estado de las distintas unidades educativas. A lo que también se suman las escuelas rurales reinauguradas. En el mes de enero estamos ya entregando 100 en total, sumando todo el 2019, pero terminamos de entregarlas ahorita en el mes de enero. Hasta abril 300 más y hasta el diciembre del 2020 otras 500. Por otro lado, para la comunidad migrante, en su mayoría familias venezolanas, anunciaron que se harán las facilidades necesarias para que puedan ingresar al sistema educativo. En el 2019, cerca de 8 mil jóvenes extranjeros se quedaron sin estudiar. Si no han podido ingresar no es por el sistema educativo, así que más bien convocamos a la sociedad, a las familias que conocen de estos casos, que les ofrezcan todo el apoyo. La prueba Quiero ser Bachiller también se tomó en los centros de infracción de menores y centros hospitalarios. Valery Villalba, 24 horas.